¡Hola niños y niños! Un saludo muy especial, el show de Tato, de todos nosotros tratados de ustedes. ¡Claro que sí! Un saludo muy especial para las niñas y los niños que nos siguen en redes sociales. Y decimos que nos queremos mucho y que nos invitamos a que este día de los niños nos acompañen como siempre. ¡Claro que sí! Estamos disponibles para todos ustedes en la celebración del Día de las Niñas y los Niños este año. Para todos ustedes una ocasión más espectacular, con muchas fortalezas que tenemos. ¡Claro que sí! Nos queremos mucho gusto. ¡Muy, muy, muy! ¡Ay, tampoco sí! ¡Chao!